Le llaman el nuevo Eastwood. El Bronson de hoy. ¿Qué piensas hacer? Mi socio muda. Es pura dinamita y va a explotar. Has jugado con mi familia y vas a morir. Steven Seagal, señalado por la muerte. Ya estamos como siempre. Uno creyó que era invencible. Y el otro que podía volar. Los dos equivocaron. Señalado por la muerte. ¿Tú crees? Trepirante estreno en televisión. Mañana a las 9 y 5 de la noche en Telecinco.